El hombre es identificado como Josué Cisneros, es acusado de asesinar a un agente policial en el municipio de San Ignacio, esto en Chalatenango. Dicho caso ocurrió hace tres años. Escuchen. En el 2015, el hecho se dio justamente el 7 de agosto del 2015, entre las 3 de la tarde y las 4 aproximadamente. Y efectivamente, el sujeto no actuó solo, es una estructura la que en alguna forma planificó y ejecutó el homicidio del compañero. Un sujeto relacionado a los 100 más buscados es el sexto sujeto que detenemos como parte de este grupo de 100 más buscados relacionado al homicidio de compañeros policías. Gracias. Gracias.